Hola que tal amigos, les saludo con mucho cariño Delfín Hernández, reportando para ustedes por supuesto y hoy 16 de marzo de este año 2019, integrantes del comité de Bristol Nueva Jersey decidieron poner el ejemplo a los miles de habitantes de esta ciudad y la señora Stephanie y sus dos niños, por supuesto de origen estadounidense salieron a las calles a repuntar la basura, ya que hemos visto que en los últimos meses la ciudad y las calles se encuentran repletas de basura también es muy importante mandar un claro mensaje a los negociantes de esta ciudad para que por favor no llenen por completo sus botes de basura ya que sabemos que cuando se encuentran completamente saturados el aire empieza a volar y a dispersar la basura en diferentes partes tomando en cuenta todo esto, la ciudad se encuentra muy enojada y está queriendo mandar severas sanciones para llevarlos a una buena multa también en esta cita asistió su servidor Delfín Hernández como hispano, porque sabemos que debemos unirnos a esta buena causa ya que por el bien de todos y por el bien de toda la humanidad debemos cuidar el medio ambiente juntando la basura para así ponerla en su lugar específico estas son las calles de Bristol en donde estadounidenses se reunieron hoy para limpiar las calles y es muy importante que la comunidad hispana también se una a este proceso, a este trabajo, a este proyecto tener las calles limpias, tener la ciudad limpia sin basuras es algo muy bueno que deja de decir de todas las personalidades que viven en esta hermosa ciudad de Bristol, Nueva Jersey por lo tanto hacemos una cordial invitación a las personas que miren esta noticia pues para que se reúnan en los próximos eventos para así darle una buena vista a la ciudad de Bristol, Nueva Jersey ¿Cómo se siente cuando limpias las calles de Bristol, Nueva Jersey? creo que es una ciudad hermosa para empezar y quiero hacerlo mejor veo muchas posibilidades de flores hermosas y quiero hacerlo muy bien para nuestros visitantes ¿Viste con tu familia o con tus amigos? estos son mis amigos, mis amigos no están disponibles este es Jayoti y este es Reneesh wow, muy bien ¿cuál mensaje te enviaste a la gente para ver esta noticia? ¿cuál mensaje te deseo? yo deseo que quizás ellos serían más posibles de limpar poner el tronco en la tierra pero si ven algo, lo cobran así que no tenemos que tener un limpio mensual siempre se ve bien gracias muchas gracias esas son las palabras de las personas que hoy decidieron venir a estas calles principalmente a limpiarlas porque vemos que la ciudad de Bristol se está hundiendo en la basura no 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 es su servidor es uno que forma parte de la comunidad hispana y bueno fui yo quien asistí a este evento y seguimos invitando a toda la gente para que en las próximas